Y mismo en el pondeadero ¿Lo harán? Y con ella corregiremos hermanos ¿Qué ni se ve? ¿Fruit Loops? Y sus actores Mirando Beach C-Bitch C-Bitch No, aléjate No, aléjate No, Patricio, para empezar a hacer una película Empecemos con El título Muéstranos ¿Son sensuales? ¿Son sensuales? Yo sé que había toda la leche